Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola que tal familia, hoy 12 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños de Daniel Con todo amor y cariño aparte de sus papás y su hermano y su mariachi juvenil Primera Clase Primera Clase 3 Primera Clase 3 La alma de provincia, no vale esa limpieza, rosa te hagan A ver de cara, fresca del río, son mis palopos, no que seríos Guadalajara, guadalajara, sobre esa pura tierra mojada Guadalajara, 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 gu Decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo Y de tus mujeres el piel reboso Guadalajara, guadalajara Tienes el alma más mexicana ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Guadalajara Guadalajara ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Aplauso fuerte, familia! ¡Que se escuche! Guadalajara 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 Y ese bonito y fuerte aplauso para Daniel, que se escuche Bueno, vamos con esta linda canción para ti Que tú eres hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, preciosos regalos Del cielo ha llegado y que me he colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Y ese fuerte aplauso para el hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño, estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Claro que sí, qué bonito Bueno, vamos con otra linda canción Yo te esperaba, de par de la mamita No crezca, no crezca más No crezca más ¿Cuál? ¿No crezca más? Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya otro año no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en él al ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merece Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y este bonito y fuerte aplauso para Daniel Que se escuche Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merece Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Yo te esperaba Y me iba a ir a mi cuerpo crecer Y me iba a ir a mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo Y me iba a ir a mi cuerpo crecer Jamás fue tan feliz Moría por sentir Tus pierdecitas frágiles Pateando en la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos úneros Te veía tan alto es más, el vacino del mundo Yo te esperaba, imaginando sigas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le ronaba el cielo que te quería llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba, imaginando sigas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le ronaba el cielo que te quería llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y te miraba en el espejo mientras ya te amaba Nuevamente hace bonito y fuerte aplauso para esa hermosa familia Y seguimos con bonitas menciones Bueno una canción que quiera escuchar de pronto Daniel Para los papás, la mamita Cuando yo quería ser grande, claro que sí Abrazando a ese papá por favor Pero no me hagan llorar Me tiene a la chica ahí Qué bonito sentir ese amor que se siente entre ustedes familia Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy locos Ya no me lleva mi padre A la mano solamente sus consejos Y de mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Él es muy inteligente Él es muy inteligente Es mejor que ninguno Hoy yo no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos y de nieve sus cabellos Oh señor Señor reten el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Y es que en verdad yo no entiendo Ay Dios mío porque se nos va lo bueno Cuando se canse en un día Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto tome el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Claro que sí Bueno que la mamita me lo saque a bailar por favor Bueno y el resto con las palmitas Chao, 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 chao Celebremos señores con gusto Este placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo a su fiel corazón Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Con el oro y las perlas del mar! ¡Uh! ¡Cero! ¡Si, si, cero! ¡A enviar tu lindos ojos! ¡A enviar tu lindos forma! ¡Yo me digo! ¡Ay! ¡Chabela! ¡Se, se, 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 se! ¡Que el carrito me quiere, se me da! ¡Ay, que me desprece, se me digo! ¡Ay! ¡Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es familia para lo que sigue y toma la colaboración de todos ustedes! ¡Toma el dato del mundo! ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! ¡Coma el dato del mundo! ¡Pam! 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 ¡Muchachos! ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! ¡Primera clase! ¡Eh! ¡Oh! Nos vamos a invitar un poquito a la familia que se acerque, no tengan miedo de María Chi, no les hace daño. Un poquito por acá, apoyando a la familia de María Chi con la palma, 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 palma. Ahí los bailarines descansando un ratito para que puedan disfrutar del show, ¿listo? Eso, invitamos a Daniel a que si le hacen zapateo, no le cobramos la serenada a sus papás. ¿Listo? ¿Va para esa? Zapateo ahí. La vamos a poder ver una vez, ¿listo? Eso ya lo tiene, ya casi. Eso. Y dicelo, dicelo. Zapateo muchachos. Un, dos, tres. ¡Marchi! ¡Primera clase! ¡Ey! ¡El aplauso para Daniel en el estro! Un, dos, tres. ¡Marchi! ¡Primera clase! ¡Baila el perro! ¡Oh sí! ¡Baila el au! ¡Baila el au! ¡Baila el puja! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! ¡Baila el perro! ¡Oh sí! ¡Baila el au! ¡Oh sí! ¡Baila el au! ¡Baila el au! ¡Baila el au! ¡Baila el au! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! Bueno, y toma la colaboración de las bailarinas. Vamos a bailar. ¡Aganle a ese muchacho de la cintura fuertemente, por favor! ¡Eso! ¡Aganle a ese muchacho! ¡Aganle a ese muchacho de la cintura fuertemente! ¡Hanle al au! Los perros para el suelo van haciendo chiquichay Los perros para el suelo van haciendo chiquichay Chiquichiqui 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 chiquichay Bueno Daniel agárrenme a la muchacha Anda mentiras No, no, no voy a agarrar Ella lo va a agarrar usted Y se va cogiendo la cintura fuertemente ¿Listo? De lado a lado Pa, pa, pa Ustedes hacen lo mismo que yo ¿Listo? Y como hay muchachos Y como hay muchachos Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta y esta noche lo bebe El desempiecino que esta noche Se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta noche ni se ruchó, se ruchó Y así es su galbindero ¡Ayúva! ¡Ayúva! Y así es su galbindero ¡Ayúva! ¡Ayúva! O sea, llega en la clava ¡clava, clava, 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 clля, clí, clá, clíe, clIP, clai, clá... ¡Ana, a, la chicas pasando al frente mirando los ojos al mariachi por favor! Las mujeres atrás le pueden agarrar el instrumento A un muchacho, conózcalo la trompeta Síguelo, síguelo Síguelo Bueno, y bailando ahí suavecito Que esto dice apetadito, muchachos Un, dos, tres, marchi Y va el perro 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 Y va el bajado Y en mis días y en mi noche Yo me duermo y me desperto Y en mis sueños se contemplo y te digo Daniel está ganando Y en mis días y en mi noche Yo me duermo y me desperto Y en mis sueños se contemplo y te digo Oh yeah Y como ves Hay más No me da El aplauso para mí A ver, los escuché María Chico de Niel, primera, 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 primera clase Bueno, esto está ahí para Daniel Para que recuerde a su María Chico de Niel, primera clase Familia, recuerda que nos podemos buscar en todas las redes sociales Como María Chico de Niel, primera clase Fácil, ¿no? Bueno, yo vamos a meter la ñapita ¿Quién es ñapita? ¿Nos vamos? ¿Niapita? Claro que sí Otra canción que quiere escuchar, Daniel Mi querido cascarrabias Mi querido cascarrabias Claro que sí Pero es con amor, ¿no? Bueno, pero si el querido cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando era un niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Quiero a Dios que no me falte En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recostar a la ventana Tus consejos, mi servidor Para escalar mil montañas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus canas Y ese bonito y fuerte aplauso Para el castellano, ya que se escuche ¡Uh! Quiero a Dios que no me falte En la aurora del mañana Para mirar tu figura Recostar a la ventana Tus consejos, mi servidor Para escalar mil montañas Por eso, Padre querido Que Dios bendiga tus canas Nuevamente, sea bonito y fuerte Aplauso para todos ustedes De esta manera se despide Su mariachi juvenil primera clase No sin antes recordarles Que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Daniel, que sigas cumpliendo Muchos años más Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar